La Palabra del Día, con Isaías Lafuente. Pues hoy hemos abierto nuestra ventana a Marte y desde Marte, y nos fijamos en esta palabra que nombra a uno de los dioses del panteón romano, el dios de la guerra, ya se ha dicho, una de las divinidades que dieron nombre a su vez a todos los planetas que junto a la Tierra forman parte de nuestro sistema solar. Un nombre tan potente que se coló también en el martes del calendario semanal, resistiendo así a la irrupción de nuestro satélite, que nombró al lunes, la luna, y a la de dos referencias monoteístas que inspiraron nuestro sábado, del sábado judío, y nuestro domingo, el Dominicus Cristiano, el Día del Señor, denominaciones que desplazaron a los días dedicados a Saturno y al Sol, cuyo rastro es más fácil de identificar en el Saturday y en el Sunday ingleses. Y de los ocho dioses que nombraron nuestro universo más cercano, y de los cuatro dioses que resistieron y se colaron en la nómina de la semana, solo Marte, atención, solo Marte, logró resistir entrar en el calendario anual, bautizando el mes de marzo. Así se colaron, allí se colaron otros dioses y diosas, se colaron un par de Césares, Julio y Augusto, y también cuatro números ordinales que dieron nombre del séptimo al décimo mes del calendario romano, es decir, de septiembre hasta diciembre. Y por si todo esto fuera poco, los imaginarios habitantes del planeta Marte son, desde siempre, el paradigma de los seres extraterrestres en nuestro planeta. Y también tenemos unos 2.000 marcianos y marcianas terrestres. De nombre. Así, de nombre, efectivamente, bautizados con este nombre. Y más de 5.000 marciales y marcialas, que, aunque de manera menos evidente, también vienen de esa misma palabra, de Marte, del nombre de este dios que, como marcial, era de los más grandes.